Ven y retiran comida de perro vendida en tiendas como Walmart y Target en varios estados del país por posible contaminación de salmonella. El retiro se refiere a las bolsas de 4.5 libras de alimentos para perros Fresh Pet Select Fresh from the Kitchen, específicamente la variedad de la receta de pollo cocinado en casa que tiene una fecha de venta de hasta el 29 de octubre de 2022, según un aviso de retiro emitido por Fresh Pet Incorporated. Y compartido por la FDA. Si lo tiene, es mejor descartarlo.